Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero compartir con ustedes un teléfono fijo, que se ha ganado su lugar entre los más vendidos. Se trata de este modelo Panasonic, un teléfono inalámbrico digital DECT, que destaca por su funcionalidad, diseño y fiabilidad. Si estás en busca de un teléfono sencillo pero con todas las funciones esenciales que necesitas para tu hogar o tu oficina, este modelo podría ser justo lo que estás buscando. Viene en varios colores, adaptándose a diferentes gustos y estilos decorativos. Además, se ha posicionado como número uno en ventas, lo cual es un buen indicativo de su popularidad y calidad. La marca Panasonic es reconocida por ofrecer productos duraderos y de confianza, y este teléfono no es la excepción. Lo que me atrajo de este modelo en particular fue su equilibrio entre características modernas y facilidad de uso. Con su pantalla retroiluminada, un identificador de llamadas eficiente y una batería de larga duración, promete ser una herramienta útil sin complicaciones. Así que si buscas un teléfono que haga el trabajo sin ser un aparato demasiado avanzado o costoso, este puede ser una excelente elección. Vamos a empezar con el unboxing. Al abrir la caja, encontramos varios componentes esenciales. Primero, tenemos el manual de usuario en español, que proporciona todas las instrucciones necesarias para configurar y utilizar el teléfono. También vienen incluidas tres pilas recargables AAA, de 550 mAh, que son esenciales para el funcionamiento del dispositivo. También encontramos el adaptador de corriente, que es esencial para conectar la base a la toma de corriente, que te asegura que siempre esté lista para proporcionar energía al teléfono. Además, incluye un cable telefónico con conectores RJ11, necesario para conectar la base a la línea telefónica. Por último, encontramos la base telefónica. Esta base es compacta y elegante, que ayuda a mantener la batería del teléfono cargada de manera continua, cuando el auricular está colocado sobre ella. En la parte inferior de la base, encontrarás las conexiones para la línea telefónica y el puerto de alimentación. Estas conexiones están bien ubicadas para que queden perfectamente ocultas y no lleguen a molestar. En el lateral de la base, encontrarás el botón de búsqueda. Este botón es muy útil si alguna vez pierdes el auricular, ya que te permite localizarlo rápidamente mediante una señal audible. El diseño del teléfono es bastante atractivo, con una pantalla LCD retroiluminada que, aunque es un poco pequeña, ofrece una buena visibilidad en diferentes condiciones de luz. Las teclas tienen un tamaño estándar, pero podrían resultar algo pequeñas para personas mayores, especialmente si tienen dificultades para manejar teclados más pequeños. En la parte trasera del teléfono, encontramos el compartimento para las pilas recargables, que es fácil de acceder para cambiarlas cuando sea necesario. A continuación, os muestro las diferentes opciones de configuración que encontramos en su intuitivo menú. Esto no es muy difícil, porque apartamentos deişídicos Longания, el cuerpo agregó antiguo de éxito Workshayni no es's normal. Primero lo leo que está enveje en Flash derni tres lagos, el sistema de espratos oculta própria en form � обor 실ve contra el själv ciberto. Alcámbro de march de atrás, el marido relácte i índestika, con unantedpeño ya no deja強DIO y va de beauty como la진. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz En resumen, este Panasonic es un teléfono inalámbrico que ofrece una combinación excelente de funcionalidad y simplicidad. Con un identificador de llamadas, una pantalla fácil de leer, y una batería de larga duración, es una opción sólida para quienes buscan un teléfono fiable y eficiente. Su capacidad para almacenar hasta 50 contactos, y cuenta con la función de rellamada de 10 números también añaden un valor significativo a su propuesta. Espero que esta revisión les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo aquí abajo. No olviden suscribirse y darle me gusta al vídeo para más contenido como este. Hasta la próxima.